Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. No olviden vernos los sábados a las 5 de la tarde por su canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti y para todos los televidentes. Les recordamos también seguirnos a través de las diferentes redes sociales y agradecer al canal comunitario Sonson TV, este espacio que nos brinda para seguir rescatando y descubriendo esas nuevas historias y esos personajes que vemos por ahí en la calle, quizás de lejos, pero que en este espacio, en personajes. Y en el día de hoy, en esta segunda temporada Tati, hoy nos acompaña don Juan Arroyave. Bienvenidos a Personajes. Un saludo muy cordial le presentamos a ustedes, igualmente a todos los televidentes. Encantado de estar acá, transcribiendo procesos que tienen que ver con la historia de Sonson y con el proceso de desarrollo social que tiene nuestro amado municipio. Bueno Juli, empecemos hoy destapando regalos. ¿Qué tiene hoy Tati para don Juan? Miremos a ver qué hay. Oh, qué bien. Reconoce a ese pequeño. Claro. Claro, este soy yo. Este es el suscrito, una fotito que me tomó mi madre desde muy pequeñito y se ha conservado. Gracias a Dios, muchas gracias por la recuperación de la memoria a través de este cuadro que siempre me ha traído excelentes recuerdos. ¿Y qué recuerdos le trae en este momento de la infancia, de sus padres? Pues de este recuerdo es nosotros una familia, una familia muy humilde, una familia, mi padre y mi madre que, bueno, escasamente mi madre no sabía leer, mi padre, mi padre escasamente estudió hasta tercero primaria, una familia, eso sí, muy de hogar, muy sentada en el hogar, donde había amor, donde había mucha hermandad, somos conmigo cuatro, yo soy el menor de los hermanos y realmente había mucha fraternidad entre todos los hermanos, entre los padres, bueno, digamos que ellos, desafortunadamente mi padre murió de repente en el año 2000 e inmediatamente como que mi madre se entregó al dolor y se la llevó pues también a los 16 meses, se fue mi madre también, pero realmente fue una familia, pues una familia muy querida por mí, donde uno labra sus valores, donde uno pudo crecer con toda la tranquilidad de un niño, como cualquier niño de nuestro municipio, cualquier niño, a mí me tocaba a pie limpio, me tocó salir con una olla, vender buñuelos por todo Sonzón, o sea, es como un niño cualquiera de Sonzón, eso sí, un niño que desde muy pequeñito entendió como el valor del trabajo, de la responsabilidad y entonces, gracias a Dios, eso fue lo que nos inculcaron los padres, que uno no sabe si fue fruto del tema económico, pues por la escasez económica que había, pero igualmente desde muy pequeño nos tocó trabajar y entonces desde muy pequeño recuerdo que estando en segundo bachillerato, yo ya era mesero en varias discotecas y bares de acá y heladerías, en ese entonces llamaban heladerías, entonces nuestro comerciar para llevar sustento a la casa, para llevar comidita a la casa, entonces realmente fue una infancia muy buena que transcurría entre el trabajo, el estudio y el juego, que nos manteníamos haciendo deporte, jugando baloncesto, jugando voleibol, jugando fútbol, haciendo ciclismo, haciendo muchas cosas, pues en el deporte también muy encantado con el deporte y ese fue el transcurrir como de la infancia, fue una infancia demasiado benévola con todos nosotros, los hermanos, la familia y a pesar de las adversidades económicas, fue una infancia tranquila, una infancia feliz, una infancia cargada de muchas emociones, fruto del deporte, fruto del trabajo, fruto de los amigos también que se tenían en ese entonces. Veamos qué más hay en el baúl de los recuerdos. Entre el Caney y Salomé fue su infancia, ¿sí? Esa infancia fue entre el Caney y Salomé. El Caney es un lugar muy lindo también que nos trajo muchos recuerdos porque allá don Jaime hincapié que en paz descanse y su familia fue muy benévola con todos los compañeros que vivíamos en el entorno del Caney. Don Jaime nos alcaboteaba mucho con el tema de que pudiésemos jugar billar, porque en ese entonces no se podía jugar billar con menores de edad, pero sí nos alcaboteaban y entonces cuando terminaba la jornada hacíamos aseo al Caney y nos poníamos a jugar billar con la puerta cerrada. Digamos que el Caney fue un centro donde nosotros crecimos, donde nosotros cultivamos los valores y Salomé, pues por supuesto Salomé sí es, el barrio Salomé lo lleva uno a las entrañas porque ahí también lo vieron crecer desde muy niño, crecer y Salomé y la gente de Salomé es la gente más querida que uno pueda, pues que uno lo lleva mucho en el corazón a toda la gente de Salomé. Todavía hay matronas de Salomé que uno se las encuentra y uno le da mucha alegría encontrar esas matronas en Salomé y obviamente también los adultos que uno encuentra en Salomé, bastante recuerdo, le traen a uno esas calles empedradas, pero esas calles llenas de mucho amor, de mucho, de mucha alegría, de mucho jolgorio, de mucha felicidad de esas calles. Estos dos recuerdos aquí del baúl. Estos recuerdos de donde sacaron. Toda gente es peligrosa, ¿cierto? Muy, muy demasiado. Aquí, aquí está Camila, Camila, Camila era mi mamá, de hecho a nosotros nos decían de niños los Camilas, porque en ese entonces el nombre de Camila era muy raro en una señora, pues en una señora de ese entonces, hablar de uno hace 70 años, que le pongan el nombre a una señora Camila, ahorita es muy común, hay muchas Camilas jóvenes, pero en ese entonces, no, entonces a nosotros nos pusieron los Camilas y Marco Arroyave, una persona también de bien, una persona Camila y Marco, pues personas que nos enseñaron mucho, sobre todo el valor de la familia y el valor de la entrega y el valor de la solidaridad. Ellos nos enseñaron todos esos valores que los hemos cultivado todos los hermanos y hemos estado como en ese proceso de, también de generación en generación, transmitir como esos valores y esas enseñanzas que, y esos legados que nos dejó Camila y Marco. Una familia pequeña, cuatro... Cuatro hermanos, cuatro hermanos, este es cuatro hermanos, aquí está Camila y Marco, pues recuerdo el día del grado de bachillerato, en ese entonces, graduarse de bachillerato y una familia, una familia tan humilde, y graduarse de bachillerato era todo un, todo un acontecimiento familiar, que lo celebraban pues con torta, con fiesta, con todo, porque era, digamos que era una proeza, y máxime para la familia nuestra, era toda una proeza el hecho de que un hijo llegase a graduarse de bachillerato por las condiciones adversas de pobreza, insisto en eso, y esto también es como, digamos que es el momento de decirle a los jóvenes, a los niños de Sunzón, decirles que a pesar de las adversidades económicas, se puede lograr muchas cosas, se puede lograr salir adelante, se puede estudiar, se puede profesionalizar, a pesar de las adversidades que tenga la vida, siempre habrá un momento para uno sacar fuerzas y buscar trazarse metas, y a través de esas metas, tratar de alcanzar esos logros en la vida de uno como ser humano. Su madre era muy conocida por las comidas que realizaba. Mi mamá era muy conocida, o sea, los de la vieja guardia saben, y uno se los encuentra, compañeros que todavía recuerdan los tamales de Camila, los chorizos de Camila, los buñuelos, las empanadas de Camila, o sea, era muy, 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 digamos, muy cotizada en ese entonces el tema de los restaurantes de Camila, siempre tuvo como un restaurante, lo tuve en el Caney, lo tuve en la plazuela, que recuerde yo, y cuando ya nos cerraban como esas puertas, pedían esos locales, desde la casa hacían los tamales, los buñuelos, los chorizos, y salíamos en una ollita a venderlos por todo el pueblo, esos tamales, cuando no había un local, pues, para desprender esos comestibles que ya hacían. ¿Esa etapa de la primaria en la Sucre, iniciar la escuela? Inicialmente, primero y segundo primaria lo hicimos en la escuela Enrique Toro Calle, que vivíamos al frente de la escuela Enrique Toro Calle, a todo el frente de lo que ahorita es el centro de desarrollo infantil consentidos, ahí vivíamos, entonces, el primero y segundo lo hicimos en la escuela Enrique Toro Calle, allá todavía recuerdo cuando pasa uno por las calles de Sunson, ver la profesora, la profesora Olga, que fue mi primera profesora, todavía verla por ahí, le da uno mucha satisfacción de encontrar a esos profesores, todavía, que le cultivaron a uno las primeras letras, las primeras palabras, eso es muy lindo, como le trae a uno mucho recuerdo, como encontrarse uno con esas profesoras, entonces, ha sido muy lindo eso. Luego, en tercero primaria nos fuimos para la Sucre, y en ese tercero se cayó la Sucre, ahí donde es el Coliseo, donde actualmente es el Coliseo, se nos cayó la Sucre, en un temblor que hubo, se cayó la Sucre, nos pasamos al frente de lo que entonces era Ramón Papas, donde es ahora la Casa de la Juventud, ahí terminamos cuarto primaria, al frente que era Ramón Papas, recuerdo que nosotros manteníamos del segundo piso una canasta, y nos subían las papas por un lazo, nos vendían las papas y nos las subían por un lazo, y allá, y luego quinto primaria lo hicimos en la preparatoria, lo que se llamaba la preparatoria, que quedaba donde es ahora el Centro de Recuperación Nutricional del hospital, ahí era la preparatoria de los quintos, y ahí hicimos el quinto primario, y luego pasamos al liceo, donde en el liceo ya nos graduamos de bachillerato dentro del liceo, de esos recuerdos de bachillerato, era el tema de las rivalidades que existían con la industrial, donde la industrial en deporte, por lo menos nos pasaron varias anécdotas bien lindas, pues como con el deporte, donde las finales deportivas era todo lleno, un lleno total del estadio, donde nos tocaba enfrentarnos con el liceo y la industrial, o sea, en fútbol, y es muy satisfactorio como ese, el hecho de, en una final en la industrial, recuerdo yo, en el, haber podido marcarle a la industrial en una final tres goles, la industrial quedó muy herida con eso, porque les ganamos 3-0, y tres goles que les hice yo en esa final, eso fue muy lindo, pues como, como de recuerdo, pues también con la industrial, en ese proceso del liceo. ¿Sabes qué más recuerdos hay acá en el baúl? Y ahorita nos sacan una... ¿Más recuerdos? Sí, estos son recuerdos de, recuerdos de, 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 de bachillerato, del grado, aquí voy con un, con un compañero de estudio que se llama Carlos Mario Arias, y con Luz Helena, voy en ese, en ese, para ese grado de bachillerato, bien importante, esta foto la recuerdo mucho, esta foto es, es, es muy linda, porque, por los recuerdos que me trae, sobre todo con un gran amigo, que siempre ha sido un gran amigo, y todavía lo sigue siendo, y todavía nos vemos, todavía nos reunimos, todavía compartimos, que es Humberto Manrique, que es el rector del liceo, o sea, gracias a Dios, esa es, una de las cosas que a veces hablamos, haber podido nosotros, a pesar de la pobreza, tanto de Humberto como, como la, pues de la familia de Humberto, como la mía, y haber podido lograr, ambos, el rector en este momento, del colegio, que, 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 que me vio salir, pues de bachillerato, y, haber podido, pues como, incidido sobre la historia de Sonzón, pues de alguna manera, de otra, dos jóvenes, cualquiera, jóvenes de, yo, yo a veces cuando veo, un niño, cuando veo, por ahí recorriendo, los barrios de Sonzón, yo siempre veo, en esos niños, como la, la semblanza, y la semejanza, de lo que fue, mi, mi infancia, y mi juventud, y siempre digo, que ahí tiene que haber, un potencial grande, un potencial grande, en esos niños, que algún día, van a transformar, también, la vida, de un municipio, van a incidir, sobre los procesos, de desarrollo social, de un municipio, entonces, mire, ahí somos dos, Humberto, y, y, mi persona, que, de alguna manera, hemos, 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 puesto nuestro granito, de arena, para transformar, para, para, incidir, en la transformación social, de, del, del municipio, y, esta, esta fotito, es de todos, los compañeros, de, los compañeros, de, 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 aquí, hay varios compañeros, está, el rector, que, que vemos, en el fondo, está el, don Ismael, que todavía, lo vemos recorriendo, esas calles, de, de, de Sonzón, como, que fue rector del liceo, don Ismael, y, vemos varios personajes, pues, aquí, que, que, también, de alguna manera, han hecho historia, a través de su vida familiar, de su vida social, para el bien de nuestro querido municipio. Don Juan, terminar los estudios, y decidirse ir a, a la ciudad a estudiar, ¿cómo fue esa decisión? Ese fue, esa fue una cosa, digamos, terminar los estudios, yo, recuerdo que el día del grado, yo, le dije a mi mamá, ella no sabía, ni nada, ni teníamos, eh, nada económico, ni nada, pues, yo sí le dije a mi mamá, que me iba, que me iba a estudiar, o a trabajar, entonces, al otro día del grado, sí me fui, gracias a un hermano, el hermano mayor, que se llama Luis Eduardo, logré, irme para la casa de él, en Medellín, y, eh, allá, allá, empecé a trabajar en una empresa, eh, que se llama Sintéticos S.A., y en Sintéticos, ya me retiré, eh, casualmente me retiré, cuando me iba a presentar a la Universidad Nacional, me presenté a la Universidad Nacional, y pasé a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Química, allí, estando en Ingeniería Química en la Nacional, me presenté a la de Antioquia a estudiar Psicología, y pasé también, entonces hice las dos carreras a la vez, finalmente terminé una carrera solamente de Psicología, porque al terminarla empecé a trabajar, y como la situación económica estaba supremamente difícil, entonces decidí retirarme de Ingeniería Química, a pesar de que estaba haciendo la tesis de grado, avalada por Colciencias ya, pero, eh, pero digamos que el empleo, que en ese entonces empecé a trabajar en una empresa muy buena de Medellín, que se llama Metro Salud, y ahí fue donde incursioné en el tema de la salud, ya de, de lleno, y de ahí en adelante, he venido trabajando en el sector salud, hasta el momento he venido trabajando en el sector salud, entonces por eso fue que decidí entrar a, eh, decidí seguir como este proceso del sector salud, que me ha dado muchas satisfacciones. Y luego con Fama, ¿cómo fue ese paso a con Fama? En con Fama, paralelamente al trabajar yo en Metro Salud, yo salía de Metro Salud, trabajaba de 7 a 3 de la tarde, y salía derecho para irme a trabajar al consultorio, yo trabajé mucho en consultorio, y trabajaba de 3 y media más o menos hasta las 10 de la noche, haciendo consulta con Fama, le hacía consulta, y así transcurrió como 6 años de mi vida, trabajando prácticamente de 7 a 10 de la noche, de 7 de la mañana a 10 de la noche, donde trabajaba en Metro Salud, y después me iba para el consultorio a hacer consulta con los niños y las niñas, porque generalmente atendía, era mucho, digamos, parte de mi trabajo como psicólogo, lo enfoqué al trabajo con los niños y las niñas, entonces, de con Fama, entonces atendía a muchos pacientes, que me los remitía con Fama al consultorio, y los atendía hasta las 10 de la noche, y más o menos en eso estuve, hasta que renuncié a Metro Salud, para una comisión, donde me vine en comisión de servicios, porque yo a Metro Salud, luego entré, como ocupé el primer puesto en la carrera administrativa, hubo un concurso de carrera administrativa, me presenté y ocupé el primer puesto de carrera administrativa, entré como psicólogo, y después pedí una comisión de servicios, para venirme a desempeñar el cargo de Secretario de Desarrollo Humano y Social, en Sonzón, en el periodo del señor alcalde William Ospina. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos aquí con Don Juan Arroyave, un personaje que indudablemente ha marcado la historia de Sonzón, Don Juan ahorita nos contaba de esa experiencia en Medellín, y según nos contaba a uno, le parecería como extraño, digamos, cómo complementar, esa decisión de una ciencia exacta y una ciencia humana, ¿cierto? A uno le parecería eso como, y eso cómo se come, ¿cierto? ¿Cómo hizo usted como para encontrarle, digamos, esa pasión? Porque él ha ido como, digamos, uniendo en todos sus procesos, ser psicólogo, y administrar un hospital, y administrar una alcaldía, ¿cómo ha sido como esa pasión por unir esos saberes? Sí, esos saberes, pues, se fueron inculcando desde primaria, bachillerato, a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho por una parte la ciencia humana, siempre me había gustado filosofía, recuerdo yo, un profesor Juan Lino Avendaño, que nos daba filosofía en el liceo, fue un profesor de, pues, recuerda uno todos los profesores, pero, pero digamos que hay algunos que le van marcando a uno, y Juan Lino le marcó a uno como la, el amor por la filosofía, el amor por las letras, el amor por los libros, el amor por, digamos, por la sabiduría, y entonces, eso por un lado, y por otro lado, también otros profesores, como, recuerdo yo, los de las matemáticas, los de química, los de física, donde nosotros, nosotros nos iba supremamente bien, supremamente bien, yo, cada ratito me reúno con, hay un médico en, en el hospital, que está trabajando en el hospital, que se llama Rodrigo Buitrago, y Rodrigo Buitrago estudió conmigo, primaria, tercero, tercero, primaria, y recuerdo yo, que nos ponían un examen de, de cualquiera, un examen, perdón, en bachillerato, tercero bachillerato, y nos ponían cualquier examen de, de matemáticas, y él y yo, éramos los primeros que entregábamos, los exámenes, los primeros, y siempre era, siempre era, con una nota excelente, en matemáticas, entonces, entonces, cuando le va bien en una, en una materia, en bachillerato, generalmente, lo que hace es buscar, orientarse, cuando, cuando va a estudiar, entonces, uno, como uno no tiene, un proceso de vocación, vocacional, ni lo preparan a uno, vocacionalmente, ni nada, sino que, uno es como, lo que le guste hacer, entonces, a nosotros nos gustaban, las matemáticas, pero igual, a mí también, me inquietaba mucho, el tema de la, de la filosofía, la psicología, y por eso, estando, estudiando ingeniería química, decidí presentarme, a la de Antioquia, a estudiar, a estudiar psicología, y por eso, fue que, que estudiamos psicología, y nos, y gracias a Dios, pues, digamos, una carrera, donde nos ha ido bien, donde, donde haber podido, recuerdo, cuando era alcalde, que, para traer la universidad de Antioquia, lo primero, que yo le decía, al, a la de Cana, en ese entonces, pero nos trae psicología, por favor, pues, es como, como uno decir, y, como uno decir, bueno, pero es que yo fui psicólogo, y que bueno, que otros sonsoneños sean psicólogos, y uno ahorita ver a todos esos psicólogos, que están trabajando, que están transformando a Sonsón, le da a uno mucha satisfacción, uno haber podido, pues, desde su carrera, desde, desde lo que uno hace, haber podido traer la universidad, y haber podido, incidir, como en ese proceso, de transformación, también de muchos jóvenes sonsoneños, a través de la universidad de Antioquia, sede de Sonsón, y sobre todo, para aprovecharla, y entender, que uno, que uno, a pesar del puesto que esté, o el cargo que tenga, no está por encima de nadie, sino que uno es igual, a todos los seres humanos, esa, esa formación humana, le permite a uno, entenderse con el otro, a pesar de, de las diferencias, a pesar de las circunstancias, y entenderse, y entender al otro, en sus vivencias, en su, en su capacidad de amar, en su capacidad de, 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 de las vicisitudes, que tiene la vida, eso nos, nos ha puesto, la, la parte humana, nos ha permitido, como entender eso, y la parte, exacta, nos ha permitido, también, bregar, administrar, de la mejor manera, porque, digamos, que, que a uno, le dan un, le dan unos denarios, para que los administre, y la idea, es un, bregar, que esos denarios, se administren bien, y sobre todo, en favor de la sociedad. Bueno, Juli, no escucha por aquí, que don Juan Arroyado, que se ganó el torneo, de Villar, que muy buen jugador, vamos a ver, si se le mide acá en personaje, y nos muestra, que tan bien jugador es. Bueno, ese, también es, me tocó allá, en el pilón, y decía, recuerdo, en un campeonato, en el pilón, donde quedamos, quedamos de segundos, en el pilón, con todos esos tabures, que hay allá, en el pilón, y bueno, y yo no sé, por qué, por qué, porque tampoco, es que sea muy buen jugador, pero si, pues cuando, cuando estoy en esos torneos, me concentro, y simplemente, brego a ser lo mejor, pero no es que sea muy buen jugador, yo soy un marranito para esto, Villar, pero igualmente, también, pues como, como por compartir con la gente, o sea, la idea de, del deporte, de los juegos, de todo, es uno poder, sobre todo, compartir con la gente, poder uno, uno charlar con las personas, conocer esas personas, que, que viven, en este caso, pues ahorita, en Buenos Aires, en el barrio, entonces ha sido muy lindo, también, como poder compartir con la gente, digamos que el deporte, es un medio de socialización, exquisito, para cualquier sociedad, y uno piensa que, que ojalá, pues que muchos jóvenes, y muchos, muchos infantes, logren, a través del deporte, lograr esa socialización, porque es muy lindo, ese proceso de socialización. Entonces, ¿qué, nos demuestra ahí, cómo es que funciona esto, mientras va jugando, nos va contando, también, esa primera vez, en la que usted, se atrevió a, a jugar billar, ¿cómo fue eso? Mientras nos va contando, cómo es que es eso. No, pues que, de las primeras veces, que yo jugué billar, recuerdo yo, que estábamos, estábamos en el, en el, en el argentino, jugando billar, y éramos menores de edad, cuando llegó un, llegó un, un policía, y nos, y nos cogió, un policía, nos dijo, nos pidió la cédula, yo no tenía cédula, y nos llevaron al, 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 al comando, de policía, por precisamente, porque éramos menores de edad, y nos dejaron allá, una media tarde, nos dejaron en el comando de policía, porque éramos menores de edad, y estábamos jugando billar, que esa es una de las cosas, que uno siempre ha dicho, que porque es el billar, el billar, infortunadamente, lo han mezclado mucho, con el licor, lo han mezclado mucho, en establecimientos, que expenden, bebidas alcohólicas, y por eso, de pronto, no se ha podido, consolidar este deporte, como un deporte, porque es un deporte, muy bueno, donde se practica ejercicio, donde, donde se, se practica también, el ejercicio mental, para poder mirar, por donde tirar las, las carambolas, porque hay que, hay que tirarles, hay que saber, por donde se tiran las carambolas, hay que saber, el efecto, hay que saber todo, entonces, el billar, ha sido, también un espacio, de socialización, pero igualmente, también de práctica, del deporte, también, ¿te ha gustado así, con números, o el que se llaman, tres bandas? no, me ha gustado más, tres bandas, a mí me ha gustado, este, 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 este no tanto, pues no tanto, pero sí, tres bandas, me ha gustado más, tres bandas, este es, este es Villarful, Villarful, que es, pero, pero me ha gustado más, tres bandas, tiene que quemar, uno más neurona, para tres bandas, también, claro, eso, hay que, hay que, calcular bien, la carambola, digamos, nosotros, que se ganó el trofeo, el campeón, muchas gracias, eh, campeón de Villar, que este, también, digamos, en un campeonato, que hubo, allí, en unos Villares, los Betos, Villares, los Betos, allá tuve oportunidad, de estar en un campeonato, y logré, quedar campeonas, ya en ese Villar, de los Betos, muy, muy, un recuerdo, también, muy especial, con, sobre todo, con la gente, maravillosa, de, que asiste, pues, a este campeonato, de los Betos, donde es una familia, la que se comparte, ahí, y ha sido muy especial, como, haber podido participar, en los campeonatos, en Villar, de los Betos. Bueno, continuemos, con el baúl, de los recuerdos. Esa faceta, de administrador, que le parecería, un extraño, pero ahorita, nos contaba, Argelia, y sus recuerdos. Es una faceta, muy linda, también, de, de Argelia, recuerdo yo, que, yo fui candidato, a la alcaldía, de Sonzón, en el año 97, y, no quedamos, no quedé, como alcalde, entonces, la faceta, de mí, es que había renunciado, a la carrera, administrativa, en Metro Salud, y yo, esa semana, cuando, 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 no quedé, de alcalde, en ese momento, 97, y yo, esa semana, luego, uno era, pensando, sin, sin la parte, económica, resuelta, sin nadie, hijo de madre, sería que cometimos, un error, que, entonces, casualmente, toda esa semana, fue de mucho pensamiento, de mucha reflexión, de si había actuado bien, si no, bueno, todo el cuento, pero, al sábado siguiente, llegó el, el, en ese entonces, el que era, alcalde electo de Argelia, que es un, José Luis Granada, un amigo, pues de aquí, de, es de Argelia, pero, pero muy conocido, pues aquí en Sonzona, a través de los, familia Granada, Pérez, y, y me ofreció, me dijo que, que si me quería ir para Argelia, que me daba hasta el martes plazo, para decidir, y yo, finalmente decidí, allá, allá, en ese, para ese entonces, bueno, decidí irme con José Luis, pero en ese entonces, el, el alcalde que encontré allá, en Argelia, era el doctor O.B. Zuluaga, y a él le tocó hacerme, pues como la, 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 en ese momento, el acto de nombramiento de, de gerente del hospital de Argelia, allá estuve seis años, y fueron seis años de mucha, de mucha, de mucho trabajo, de mucho posicionamiento del hospital, donde logramos dejar un hospital muy apalancado, pues para, para la sociedad argelina, y eso, eso ha dado, pues todavía, uno va a Argelia, y lo recuerdan a uno mucho, y entonces, ya estuve en Argelia, hasta el año 2003, que me vine ya, a ser candidato de nuevo, a la alcaldía de, de Sonzón, y ya, después ya, eh, en octubre, fui el, electo alcalde, popular de Sonzón. Vamos a ver, qué más se trajo de Argelia. Ay, qué más me traje de Argelia. Además de recuerdos, y experiencia. Juan, si la pensó tanto, después de, de esa primera, ahorita que nos cuente, de esa primera, digamos, vez en la que no se dio, lo de la alcaldía, una semana después, cuando le dijeron que así había sido alcalde, no la pensó más como, y ahora, Dios mío, qué me espera, no. Ahora, qué me espera, eso, claro, igual, o sea, pasa lo mismo, porque, porque, yo, estaba, estaba incluso, yo, terminaron ese, 27 de octubre, terminó las elecciones, y yo, me fui para la casa, y me relajé, incluso mi señora me decía que, que yo tan tranquilo, pues, en una cosa tan trascendental, y casi que dormí, y relajado allá, pero yo dije, no, es que las cosas, hay que tomarlas, hay que tomarlas con mucho, con mucho talante, y mucho juicio, pero si se llegase a dar la cosa, y se dio, ya es, posteriormente, yo, de la ventana, veía, veía, digamos, a la, en el que, en el que, en el que era entonces, contrincante, celebrando que ya habían ganado, entonces, nosotros dijimos, no, pues ya se perdió, entonces, vamos a reacomodar nuestra vida, y todo eso, cuando ya a la hora siguiente, que no, que no había sido, que había ganado, sino que el que había ganado, era yo, y entonces, ya salir a darle la cara, a la, a la comunidad, darle la cara, me acuerdo que yo entré a la sede, a la sede, cuando, cuando ganamos, entré a la sede, y eso estaba atiborrado, de gente, y ahí fui donde yo fui, diciendo, hijo de madre, en qué me metí, en qué, cómo vamos a afrontar esto, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, entonces, fui planeando, como un hacer, fui planeando, un, un hecho administrativo, administrativo, y fuimos logrando, como eso, eso, eso de alcalde, pero, de Argelia, sí, de Argelia, sí, 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 me traje, pues, como lo, digamos, que, que, que ha sido, como, un pedazo grande de la vida, totalmente grande de la vida, sí, de Argelia, traje mi señora, me traje, ahorita el niño, y entonces, es un pedazo muy grande de la vida, que, que me ha transformado, que me ha logrado, que me ha logrado transformar, de Argelia, me ha logrado, me ha logrado transformar mucho, lo de Argelia, me ha logrado transformar mucho, ustedes, como que investigaron, investigaron mucho, de la, muy peligrosa esta gente, muy peligrosa la gente, sí, entonces, de Argelia, sí, lo más lindo de la vida, ahorita, pues, ahorita, nosotros, pues, cuento con, con, con el niño, Juan Sebastián, con Sofía, que aquí la tenemos, también, un gran recuerdo, de Sofía, también, de los pasos, que le va dejando a uno, la vida, y eso es muy lindo, también, como, como poder contar con ellos, y poder contar con, 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 con su crecimiento, buscar que, que salgan adelante, buscar como todo. Y otros lugares, que también, han hecho huella, como Jardín. Jardín, también, cuando terminé, la alcaldía de Sonzón, también, digamos, que, que un poquito, un poquito, queda uno volando, en la alcaldía de Sonzón, queda uno volando, porque, porque, bueno, ya es, es alcalde, y entonces, como, yo, la alcaldía, la gané por firmas, entonces, no tenía un, no tenía un, digamos, un padrino político, que le ayudara a uno, que le dijera, entonces, yo quedé volando, también, seguí presentándome, a las convocatorias, de, de hospitales, y finalmente, logré ganarme, la, la convocatoria, del hospital de Jardín, y me fui, para el hospital de Jardín, ya estuve, estuve cuatro años, también, y de Jardín, eh, también, me presenté, a los concursos, al siguiente, a los siguientes cuatro años, empecé a presentarme, a los concursos, y también, o sea, en Jardín, me gané el concurso, y aquí, en Sonsón, eh, en Sonsón, cuando Sonsón, eh, digamos, que quedamos, yo quedé segundo, en Sonsón, y en el Carmen, y el que quedó de primero, también quedó primero, en Sonsón, y el Carmen, entonces, él tenía, a mí me tocaba, o Sonsón, o el Carmen, entonces, el que quedó primero, en Sonsón, decidió, renunciar, a lo de Sonsón, y entonces, que ahí, por derecho, me tocaba, a mí, iniciar, como gerente, en el hospital de Sonsón, y logré, pues, como, los primeros cuatro años, como gerente, del hospital de Sonsón, mediante esa elección, esa elección, que, del concurso de méritos, que había habido, entonces, fui, fui, durante los cuatro años, los siguientes cuatro años, ya, el alcalde, eh, que en ese momento, el alcalde, que se posesionaba, en el año 2016, para este caso, el doctor, Obede Zuluaga, él decidió, reelegirme, como gerente, del hospital, y hasta el momento, estoy en este cargo, de hospital de Sonsón, gerente de hospital de Sonsón. Bueno, Juan, sabemos que son muchísimas cosas, las que, tiene por contarnos, muchas cosas, que ha hecho en el municipio, pero, el paso por otros lugares, el paso por muchas empresas, o por muchos, trabajos, pero, siempre acá en Sonsón, ¿cierto? ¿Por qué querer a Sonsón, y apoyar a su comunidad, ayudar a que, siempre esté bien la comunidad? Sí, el, el, es que el paso por Sonsón, el hecho de uno ser sonsoneño, el hecho de uno haber, crecido en estas calles, el hecho de uno, tener como referente de vida, el municipio, es un hecho que uno, lo lleva en el alma, o sea, eso es, eso no es algo que, que uno, uno, digamos, uno no, no, no lo consigue, sino desde el momento en que, en que uno, por ejemplo, está por fuera de Sonsón, en el momento, uno le dice mucho, como a los jóvenes, el arraigo por esta tierra, es, es bastante significativo, y uno poder, poder vivir, dentro de ese arraigo, poder vivir, en, en esa transformación, de lo que se ha venido haciendo, en materia, en materia del desarrollo, del pueblo, entonces, yo digo que, que mi referente, siempre, siempre va a ser Sonsón, y siempre lo, lo llevo en el alma, en el corazón, y uno brega, que a Sonsón le vaya bien, sin apasionamiento, sin, cuando, 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 un alcalde, en este caso, bueno, posterior a mí, cuando, y antes de mí, uno, yo no sé por qué, y no entiendo, como hay sonsoneños, que hacen fuerza, que a un alcalde, le vaya mal, yo, por ejemplo, que vamos a Sonsón, yo hago fuerza, que a un alcalde, le vaya bien, porque si al alcalde, le va bien, le va bien a Sonsón, igual las autoridades, hago fuerza, por ejemplo, ahorita, que se posesionó, el párroco de San José, que es un sonsoneño, yo hago fuerza, para que a ese párroco, le vaya supremamente bien, hago mucha fuerza, para que a él le vaya bien, porque si a él le va bien, le va bien a Sonsón, si le va bien al padre Javier, si le va bien a, bueno, en cuanto a los saberdotes, si le va bien al alcalde, le va bien a Sonsón, si le va bien a los rectores, le va bien a Sonsón, o sea, yo siempre hago fuerza, digamos que mi gran defensa, es por la institucionalidad, yo siempre consigo, que si la institución sale adelante, Sonsón sale adelante, y en ese sentido, tenemos que propender, todos los sonsoneños, para buscar que la institucionalidad, esté por encima, de los intereses particulares, en la medida en que uno entienda, que la institucionalidad va por encima, va a entender, va a poder igual administrar, administrar bien, administrar con soltura, administrar sin apasionamiento, administrar sin, digamos, sin favorecer a unos o a otros, sino administrar por el bien, de la institución, y ese, ese ha sido como mi lema, yo, pues, obviamente errores, se habrán cometido, demasiados, pero siempre, la filosofía de vida, es, es guardar las instituciones, porque si las instituciones crecen, crece todo el desarrollo social del municipio, bueno, muchas gracias por ser parte de personajes, y mostrarnos todas las facetas, que ha tenido en la vida, muchas gracias a ustedes, por la invitación, yo, la verdad, no me esperaba, con tantas, tantas cosas, que me trajeron de la historia, de la historia propia, y, digamos, que, que ha sido muy bonito, haber estado con ustedes, y haber podido compartir parte de mi vida, y, digamos, si es como decirle a los, a los niños, a los jóvenes, que, que uno mismo, es el que se forja al futuro, uno, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que, la vida le, le pueda deparar a uno, en materia económica, en materia social, en lo que sea, uno mismo, es el que tiene que fijar las metas, trazarse esas metas, e ir saliendo adelante, y no hay, que es que yo no estudio, porque no tengo plata, no, yo no tenía plata, no tenía un peso, y más, y nada más, lo terminé estudiando, y uno agradece también, ahorita que hay, esas luchas, por la universidad pública, uno agradece a la universidad pública, fue la que me permitió a mí, ser, ser lo que soy, en este momento, o sea, que la universidad pública, hay que defenderla, hay que propender, porque la universidad pública, esté presente, en todos los municipios, ojalá que algún, que algún día, todos los jóvenes, puedan acceder a la universidad pública, nosotros que tenemos, la, la universidad de Antioquia, que tenemos el SENA acá, que tenemos la posibilidad, pues de, de crecer a través, de esa institucionalidad, institucionalidad pública, que no es, tan costosa, a los jóvenes de Sonsón, uno les puede decir, vea, ahí está, ahí hay una oportunidad grande, que a veces la desaprovechamos, y a veces, ni siquiera hay estudiantes, para, para algunas cohortes, entonces, es también un llamado, a los jóvenes, y a los infantes, que hay posibilidades, de desarrollo, y las instituciones, van dando esas posibilidades, y tenemos que aprovecharlas, muchas gracias a ustedes, por la invitación. Música 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 Música